Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones. No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él. Como si estuviéramos unidos por el destino. Es hora de irse. ¿No los ves? ¿No puedes ver? ¿No puedes ver? Rojo. Peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Halados! ¡Rojo! ¡Fuerte! Mira, hay muchos. 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 ¿Por qué? Mira, hay muchos. 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 Mira, hay muchos.